Esa es la honestidad de un técnico como Gorgia. Me equivoqué con Lodo Carrasco. Absolutamente. No busca excusas. En el minuto, pareció una pelota muy cómoda para Cristian Muñoz. Se le escapa Rojas y se recupera el exportero de Guachipato. Claro, como que la quiere pisar. Y cuando la quiere pisar le pega con la punta. Se le escapa un poco y casi se manda una de aquellas. ¡Reinerazo! Vamos al minuto cuatro. Giovanni. Ya estaba adelantado Gustavo Vizca y Sacú. Todo invalidado. Bien ahí en movimiento, achicando la línea del fondo. La gente de Universidad de Chile. Ahí está claramente demostrado que está en posición fuera de Juan. Ahora, era muy buena la definición, eso sí, de Vizca y Sacú. Nos vamos al minuto quince. San Huesa. Fierro, San Huesa. Sanfierrazo. Golazo del joven pistolero. Minuto quince del primer tiempo y los salvos estaban ganando 1-0 el partido. Gran gol de Colo-Colo. Claro, un partido parejo, no grandes emociones ni llegadas. Logra la sorpresa, la capacidad que tiene Arturo San Huesa de gran partido, poder desequilibrar, poder sorprender justamente lo que sucede acá con el 1-2. Un momento justo, propicio de ambos para cuando soltar el balón, cuando entregárselo a un compañero. Y después la definición, ni hablar, exquisita, de Gonzalo Fierro, permitiendo la apertura de la cuenta de lo que era el 1-0, la celebración de toda la gente colo-colina, dejando sin ninguna opción a Miguel Pinto. Vamos al minuto dieciocho, debe ser una de las más claras oportunidades de la U, y no fue tan, tan clara, porque el cruce fue oportunísimo de Riffo, cuando iba a gatillar Hernández. Sí, yo diría de las mejores jugadas colectivas de la U, que en su higiene es muy buena, y después es muy bueno el cruce en todo caso de Miguel Augusto Riffo. Otra vez Sangüesa, Vizca y Sacú, llega recién Rojas a obturar, bicicleta, segundo palo, golazo. El fútbol tiene revanchas. Vaya saber pajarito. En algunos partidos, criticado, viribendiado, hoy aplaudido, coreado, y festejado. Golazo en el minuto 21 de Rubio. Y por eso es más destacable, porque se atreve igual, a pesar de las críticas, a pesar de las cosas que han sucedido últimamente, más negativas que positivas, y él logra creer en su talento, en su capacidad. Hace una bicicleta, corta, se saca al hombre, y después un zurdazo impresionante al ángulo, que hace que sea mérito absoluto de Eduardo Rubio para este 2 a 0 de Colo Colo, que ya marcaba diferencias, que ya empezaba a ser muy efectivo, y de verdad brillante, la actuación personal en esa jugada del delantero Colo Colino. De todos los ángulos, se ve cada vez mejor, cada vez más lindo, el golazo del pajarito Rubio. Con algo de suerte. Claro. Bueno, no dijo eso precisamente. Bueno. Algo parecido. La lección de David Enrique, es minuto 30, de la primera etapa. Sí, lamentablemente, contractura muscular. Se contractura nuevamente, por eso que, queda muy triste, seguramente fuera de lo que va a ser la revancha. Toda la amargura ahí del... Vamos al minuto 32, algunos reclamaron penal. Mano de Riffo. A mí me parece penal. ¿Qué querés que te diga? Porque levanta los brazos en una situación que no corresponde, porque incluso cubre mucho espacio. Sí. Rebota la pelota en él, pero pasa más o menos de esa posición. Vamos a la segunda etapa. Cae un proyectil. Esto fue los tres minutos del segundo tiempo. Los desubicados de siempre que tratan de empañar un juego tan hermoso como es el fútbol. Un espectáculo también propuesto por toda la gente relacionada a este deporte. Morales. Esto es impresentable. Te dejo a ti las palabras, Claudio. Claro, se dice que tenía autorización para calmar los ánimos ahí en el sector de la hueste hincha, que debe ser uno de los líderes. Pero me parece que no tiene nada que hacer hablando de un jugador. Increíble. ¿A cuánto? A medio metro. Y este es el palo de Villarruel. Minuto 28. Entró bien. Millar que le sea la pelota de Villarruel. Viene de atrás el derechazo, dejando sin opción al portero azul, pero el palo dice que no. Lo que era el tercer gol y ya casi sepultar las opciones de la U. Minuto 28. Sangüesa, Millar y Pinto. Fue muy tranquila, me parece, la faena de Colocoro en el segundo tiempo. Y cuando apuró, pudo perfectamente poner el 3 a 0. Pero absolutamente de acuerdo lo que estábamos comentando. Cuando en algún momento encontró algún espacio, pudo haber definido un 3 a 0. Vamos al minuto 34. Tiro libre de Ángel Rojas. Estrada, elevada. Una universidad de Chile que de verdad hay que rebuscar jugadas como para encontrar alguna con opción para meterla en este compacto. Porque, claro, un zurdazo que se va alejado como idea de pelota preparada, pero que en definitiva no va con mayor peligro porque se eleva demasiado. Poco lo de la UE hoy, realmente. Nos vamos al minuto 36. Giovanni de Zurda cerca. Ya la tercera clara en este segundo tiempo como para alargar las cifras. Gran desgaste también en el volante que fueron muy solidarios también al defender. Ojo con eso. Rubio, Hernández, el mismo Vizcaizacú pasando la línea de la pelota. Es un equipo completo que defendió muy bien. Minuto 41. Hubo mano de Meléndez pero parece que no fue intencional. No, esta es casual. No me parece nada. Va cayendo y claro, no puede caer de cara. Y es por eso que se apoya justo con el brazo. Pasa a llevar la pelota pero no es penal. Lo último, Millar, minuto 45. Era para Bieler pero seguramente le gritó Giovanni. Miró hacia la izquierda, a la derecha la colocó y la reacción felina de Miguel Pinto. Claro, mirando para el costado donde iba seguramente tirar la pelota hacia atrás a un hombre que viniera desde esa posición pero engaña a todo el mundo me incluyo absolutamente. Desvía en Pepe Rojas casi complica a Miguel Pinto casi nuevamente gol para Colo Colo. 2 a 0 ganó Colo Colo en el partido de ida semifinal acá en el Monumental. ¡Gracias!